Era necesario actuar según el equipo de gobierno para mejorar su funcionalidad y su estética. Reorganización y obras de mejora en el perímetro del cuartel de la Guardia Civil. En beneficio de los vecinos de esta zona, del propio cuartel y por supuesto de todos los albaceteños que transitan diariamente por ella, que son muchos. Se acometerán ampliaciones de la acera, se incluirá más arbolado, se sustituirá también el terrazo por adoquín, habrá volardos metálicos, nuevo asfaltado y pasos de peatones elevados para reducir la velocidad de los vehículos. Pero en la acera del propio cuartel se mantendrá su anchura, sustituyendo el terrazo por adoquín y creando un nuevo espacio de aparcamiento en línea reservado a vehículos oficiales del propio cuartel por motivos de seguridad. Obras presupuestadas en 100.000 euros y con un horizonte aproximado para comenzarlas en seis meses. La Junta de Gobierno local también ha dado luz verde a varias obras de mejoras en el asfaltado del polígono Campollano, Avenida Tercera y Calle C, que comenzarán en un mes y medio.